Y hola que tal amigos youtubers, aquí es Omionectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y bueno, estamos aquí ya en el fuerte Southgate Estamos ahí con todos los chicos locos ahí Y bueno, nos tenemos que ir a... a liberar a todos los que están ahí secuestrados por así decirlo Hay que intentar no llamar la atención ¿Quién tenemos? ¿De qué estás hablando? Los prisioneros ¿Quiénes son? ¿Prisioneros? No hay prisioneros ¿Quién eres tú para darme orden? ¿Quién eres tú para darme orden? Están ahí Oh Ven, 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 ven aquí ¡Bueno! Eso es Oh Ya está Libérense Liberemos al pelado Vamos pelado Están libres Son libres todos ustedes ¿Por qué había una línea negra ahí? WTF Vi como unas líneas... Oh, es esto Mira Mira que hay una línea negra ¿Vieron? Es el V mal cortado del juego Jajaja Ok Jajaja Para los que saben de 3D ya saben lo que estoy diciendo Y si no... Pues... ¡Apréndame! Jajaja 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 Mata 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 Lok Lew viene por ahí que así se da la vuelta quiero saber aunque están lejos no me pueden ver saliendo tranquilo viene ya viene ya viene ya viene no pasó nada necesito hacer tres asesinos seco ok ahí está tres listo me salió el chiripazo busca y mata al general ahí sale vamos a ver eso muy bien pelado eres libre solo había un rehén aquí no que raro bueno listo fueron liberados todos vámonos de aquí vámonos solo perdía una hora de tranquilidad y ni diez minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía exijo una explicación y más vale que sea buena te juro que no sé qué significa todo como ha ocurrido esto que que pasó bien ha liberado mi valiosa mercancía yo cuando descubra el responsable y rodarán cabezas pero antes antes hay que poner orden bueno cerrad el fuerte matada todo el que intenta escapar me da igual que sea uno de los nuestros de ellos al que se acerque a las puertas lo quiero muerto ha quedado claro bueno y nadie le dice nada no hace caso sí señor no señor no nada que fue frente de frente de frente de la nada busca y mata al general ¿por qué me salió una X? espera ¿por qué mi espada no aparece? ¿qué pasó con mi espada? bueno 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 corre, 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 corre acá no me van a disparar, mira, mira, todos los que me ven sube, sube venga, venga venga ah 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 y ese que no me dio qué suerte nada así coh hola cómo están ah ah uy ay ¿qué suerte? es está cayendo por las escaleras Se murió el ganar Ya se murió Le disparé Me llamo Heizan Kenway No sabe quién soy Pero sin duda le conocerá A mi conmigo Le hice una promesa a Silas Y pretendo cumplirla Ni lo dejó hablar De frente hacia las secas Headshot Headshot Y listo Pudimos liberar a todos Le sonríe Se sonríe, que bonito Bueno, chao Esa Pocahontas es una loquilla Pocahontas Y ahora Esperaremos Aunque sospecho que no demasiado Muy bien Infiltración en Southgate ¿Por qué estoy en el aire? Estoy caminando en el aire Pero ¿Por qué me da una X? No entiendo Si eso supuestamente Eso se supone que era Como lo hice No sé, medio extraño Bueno, ya Secuencia 2 terminada Qué bonito Esa cabra linda Hace semanas que liberamos a los prisioneros Mohawk de su cautiverio Confiaba en que su líder contactara Pero solo ha habido silencio Mis hombres se impacientan Quieren saber qué vamos a hacer ahora Y no tengo respuestas Lee es el único enactivo Él investiga cualquier pista Melodea por las calles Y explora el linde del bosque Con la esperanza de encontrarse con aquellos a los que salvamos Había una mujer aquella noche Fue ella quien los puso a salvo Si la encontramos Obtendré todas las respuestas Solo Resta vigilar Y aguardar A que dé comienzo Mi verdadera misión Después de tanto Que hemos hecho Recién voy a empezar Lo que voy a hacer en realidad Que es buscar pues supuestamente el templo Y toda esa cosa Secuencia 3 Es Boston 1755 Pasó un año después Porque empezó 1753 54 55 Y está el caballito Caballito ¿Qué fue con esa señora Que está caminando hacia atrás? Pero por qué camina hacia atrás? Que loco Se había robado algo Una hoja Una hoja Vuelve hoja Vuelve 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 Hoja Vuelve Bien la agarré Cuidado niño Hasta que casi me lo vuelvo El niño rata Muy bien Abramos Vamos a la misión A ver que dice la misión Me salió un conejo en la rodilla Está comiendo Charles Hola Charles ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas Fuera de la ciudad En un pueblo llamado Lexington Pues era donde empecemos la búsqueda Quedamos allí Muy bien Mientras él va a terminar de comer Y ya nos veremos allá en Lexington Entonces vamos Vamos a agarrar ahí el caballito Y mete saltito de sapo ahí Para subir al caballito Ay no Lo choqué un guardia Me va a fregar el guardia Muy bien Lo que yo sé ahora En el recorrido a veces De algunas misiones Son medias lejanas Desde aquí creo que vamos a empezar a hacer La cámara rápida Así que No sé A ver Vamos a llegar hasta donde es La salida principal Que es una puerta grande Y desde ahí Si es que creo que es más lejos Creo Le pondré ya La cámara Ahí está Muero Hace pinches guardias Le pondré la cámara rápida Y si no Pues mejor desde ahorita Vamos a ver el mapa Ni siquiera hemos visto ¿No? A ver Estamos aquí Y Nos Espera ¿Qué? No No Ah Maldición Ya me olvidé como se movía el mapa Ah Acá la palanca derecha Oh a su madre Está lejitos Sí Lo voy a poner mejor en cámara rápida Y ya nos vemos en la misión Así que Bueno Ya nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pinche nombre, que esté en chileno o en ruso, no sé, mira qué es esto, no sé, qué sé yo, la encontré en la ópera, ¿dónde? 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 la verdad es que no me permiten hablar de ella, ha salvado a tu gente, acaso eso no significa nada, mira, no soy tu enemigo, cerca de aquí hay una colina, nos vemos allí, y averiguaremos si dices la verdad, bueno, a nada, muy bien, estamos aquí, justo para la siguiente misión, pero lo voy a dejar hasta aquí, porque justo ya hemos llegado a los 20 minutos, recuerden que siempre hago 20 minutos, oh shit, justo entró de frente a la misión, bueno, terminaremos de que hable, en ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí, los lidera un hombre al que llaman el bulldog, Edward Braddock, ¿lo conoces? No lo considero amigo, hombres como él masacran a mi pueblo día tras día, entonces sugiero que acabemos con él, juntos, ¿qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock, normal, no es malo, pero antes, primero, tenemos que dar con él, y se va a hacer un salto de fe, miérgoles, pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Asinscript 3, y nos vemos en el próximo video, amigos, chao, chao, espérame, si yo, si yo, espérame, que si no me caigo, y me da miedo las alturas, nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!